¿Qué es la resolución judicial? Es un caso que se trata de seres humanos y es bastante probable que un caso que haya causado gran revuelo mediático, frente al cual parece bastante difícil que el juez pueda abstraerse y no tomar en consideración ninguno de estos elementos, pueda existir algún tipo de presión en cuanto a la resolución que va a emitir. Las reacciones sociales, mediáticas y últimamente por redes sociales, pueden afectar gravemente a la administración de justicia. Pueden dañar a muchas personas, pueden afectar la presunción de inocencia, pueden también generar complicaciones en testigos, en peritos y pueden forzar o pueden motivar a jueces a no resolver correctamente. Pero quizá peor aún, a que la sociedad no tenga la certeza o la confianza de que los jueces resolvieron como lo tenían que resolver. En todo el mundo hay una cuñada ya, una expresión que se llama justicia mediática o justicia paralela. Es una preocupación y con el uso de redes sociales y de funas está convirtiéndose en un problema realmente grave. La justicia es otra cosa, la justicia civilizada tiene garantías, hay derecho a la presunción de inocencia, a que se nos cuide el honor, a poder presentar pruebas. Cuando alguien cree que hay una justicia paralela, rápida, severa e instantánea, que consiste sencillamente en hacerle daño a alguien sin respetar las instituciones, estamos ante un caso de una agresión. Agresión, campañas de alto impacto que puedan afectar o que puedan hacer que un testigo no se presente o tenga temor de decir lo que realmente sabe. Puede provocar daños impresionantes, deterioro a la justicia, deterioro a la convivencia social, un malestar tremendo en la sociedad. Y empezar a generar reacciones además muy adversas, como ya han pasado en muchas partes del mundo. Juicios que se anulan, juicios que se suspenden, juicios que dan lo mismo a lo que diga la justicia, porque la gente ya se formó una opinión sobre lo que había pasado y sobre quién era inocente y culpable, o viceversa. Hemos visto muchos casos que han tenido conmoción nacional, por lo que pasó en el caso de Navidad Rifa, por ejemplo. Casos además que han tenido mucha exposición mediática, que frecuentemente aparecen en los medios de comunicación y que aparecen distintas personas además hablando del caso. Claramente que han influido lo que ha pasado. Lo mismo ha pasado en casos asociados a violaciones con homicidios de niños pequeños, por ejemplo, o otros casos de violencia contra la mujer. En que hemos visto que efectivamente se ha producido gran participación ciudadana en relación con lo esperable en una determinada audiencia. Muchas veces pensando desde el punto de vista del clamor popular, más que lo que pudiese ser en definitiva una resolución efectivamente ajustada a derecho. Debemos autocontenernos, controlarnos, respetar a las personas. No hacer este uso masivo, irresponsable, bastante anónimo porque es bastante impune en las redes sociales. Nadie va a meter a 5 millones o ni siquiera 5 mil personas presas por sus infecciones. Pero sí genera un ambiente enrarecido, un ambiente malo que no deberíamos validar. Para eso existe la justicia. Podemos hablar, podemos tener nuestra propia conciencia, podemos criticar un juicio que nos parezca incorrecto. Podemos manifestar lo que queramos. Pero cuando se transforman en presiones indebidas, cuando es un verdadero sistema de justicia paralela, justicia mediática, no vamos por buen camino.